y hemos abierto debate, como en la Comunidad de Madrid más de 30.000 mujeres se han quedado sin mamografías básicas para saber si tenían cáncer o no, lo reconoció la Comunidad de Madrid y en las últimas horas la Comunidad de Madrid en pleno debate con el Partido Socialista dice que es mentira. Que no, que esto no ha pasado así. Bueno y además van a tener que dar mucha prisa porque dicen que se van a terminar todas las mamografías pendientes antes de que acabe el año. Bueno, vamos a verlos. Ayer había sesión en la Asamblea de Madrid, fue el momento que aprovechó la oposición para quejarse por la situación que vive el sistema de detección precoz del cáncer de mamá en la Comunidad de Madrid. 30.000 mamografías que han dejado de realizarse en siete meses. La diputada socialista Maru Meréndez le echó en cara la desatención a estas mujeres, al consejero Laschetti, y le advirtió de los riesgos. Le importa al consejero y al presidente González que de esas 30.000 mujeres, 192 mujeres, tienen un cáncer de mamá y no están diagnosticadas por su culpa, han querido ahorrar a costa de la vida y de la salud de las mujeres madrileñas. Y eso es imperdonable, señor Laschetti. Sí le voy a pedir que usted y su presidente, que si les queda una gota de decencia, pasado mañana no se pongan este lazo, porque es una insoportable hipocresía. Bueno, al final de su intervención, Maru Meréndez incluso se emocionaba, su voz empezaba a quebrarse. A los centros de especialidades y a nuestros hospitales para reclamar nuestro derecho a la salud y a la vida, para reclamar nuestras mamografías, señor Laschetti. Muchas gracias, señoría. Le acusó de jugar con la vida de las mujeres de la región, de ahorrar a su costa, y se emocionó porque ella misma hace unos años pasó por un cáncer de mamá y sabe la importancia de la detección precoz. Durante un minuto estuvo recibiendo el aplauso de la bancada socialista, también el abrazo de su compañero Tomás Gómez. Sin embargo, el consejero de Sanidad en su respuesta fue bastante más duro y legó los problemas. Señorías, por favor. Es absolutamente ruin que venga aquí a esta cámara a decir una cosa que es falsa. No hay 30.000 mujeres que se hayan quedado sin mamografías. Señorías, por favor. A lo largo de lo que queda de año serán citadas las mujeres que faltan, que ya no son todas. Todas, antes de que finalice el año, estarán citadas y exploradas todas aquellas que lo deseen. Es mentir para asustar, cosa que a mí me haría sentir muy mal conmigo mismo y mucho más en su lugar, señora Menea. Bueno, Laschetti afirma que en estos dos meses y medio que quedan para acabar 2013 se van a hacer todas las mamografías que quedan por hacer. Y lanzó el órdago. No ha habido recortes. Es más, hay más dinero, según Laschetti. Dice que ha habido recortes. No ha habido ningún recorte. El crédito comprometido este año para el programa de detección... No diga que sí porque no tienen ni idea, señora Menéndez, que la cifra se la voy a dar yo. Es que no tienen ni idea. El crédito comprometido para el programa de detección precoz es de 3.990.000 euros, que es más del crédito comprometido en el año 2012. Luego no hay recortes. Bueno, pues la versión del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de ayer es una versión 2.0, una versión mejorada porque él mismo hace una semana reconocía que sí, que había habido problemas para realizar esas 30.000 mamografías. Y de balas razones, problemas administrativos. Es cierto que ha habido un retraso durante algunos meses y ahora lo que estamos haciendo es precisamente acelerar el trabajo, trabajar con más intensidad para recuperar ese tiempo perdido. Lo que ha habido ha sido dificultades administrativas derivadas de que ahora tenemos que sacar a licitación el nuevo concurso y durante unos meses eso se ha retrasado. Bueno, pues recordamos, la noticia saltaba en la marea.com. 30.000 mamografías que han estado paralizadas en la Comunidad de Madrid durante 7 meses, más de medio año. En ese informe, en la memoria que publica el propio SERMAS de la Comunidad de Madrid, informe 2012, memoria de 2012, el Servicio Madrileño de Salud destaca la importancia de la detección precoz. De hecho, dan un dato para corroborarlo. De las mamografías que se realizaron en el paso de año en 2012, los casos de cáncer de mama detectados fueron de casi 7 mujeres por cada mil. Haciendo la regla de 3, que es el número que aportaba Maru Menéndez del Partido Socialista de Madrid, sale otro dato. En esas 30.000 mamografías no realizadas este año, de momento, bueno, pues podría haber 192 mujeres con un tumor sin saberlo.